No, 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 no. Es que no me puedo dejar. No, no, no. Es que a esta si no a poder hacerlo. ¿Qué quieres que me lo muerde? Que me muerde que me tome el payaso. ¿Qué es el payaso? Los ojos se quedan aquí. Las zonas así van a quedar. ¡Para la foto! Para la foto de listo. Para la foto de recuerdo que está en el final. Que he quedado el eletro para que. Quítate la mano, quítate la mano. Quítate la mano. Quítate la mano.